Un emprendedor es esta persona que trabaja en una organización, pero su comportamiento es el de un emprendedor interno, el que está proponiendo nuevas aventuras, metidos en nuevos líos. Es una persona que suele ser un poco incómoda, pero muy creativa. Yo creo que hay una parte en la que se nace. Es decir, las personas algunas heredan mayor disposición a meterse en líos, pero es verdad que si no tienes el ecosistema donde desarrollarlo, el emprendedor muere. Hay organizaciones que están llenas de cadáveres de emprendedores donde nadie se atreve a moverse. La organización tiene una gran responsabilidad. Pero yo creo que están los dos componentes. Hay personas que probablemente tenga que ver con factores psicológicos como la autoestima. Si eres una persona que te quieres a ti mismo, probablemente te gustará además experimentar y hacer cosas nuevas. Es decir, personas más seguras, más cerradas, que sienten mayor ansiedad ante hacer cosas nuevas. ¿Qué ocurre? Si a estas personas las pones en un ecosistema adecuado, el que quiera hacer poco nuevo, algo nuevo hará. Y el que quiera hacer mucho nuevo, mucho nuevo hará. Pero si tú quedas en el ecosistema contrario, ya las barreras de las personas juegan fuertemente. Entonces, solamente el muy atrevido hará cositas. Bueno, aunque parece mentira, no se habla de paleontología en este capítulo. Bueno, he cogido el mando a un anudo. Ya veréis que el capítulo se ha estructurado como en una especie de introducción de serie de finales, hablando de que es esto de emprender en la administración pública, que tiene mayor dificultad añadida, quizá que la empresa. Y la idea fundamental es la confianza. Yo parto de... Y esto engancha con lo que decíamos antes del ecosistema a la empresa. Para poder desarrollar tu creatividad, para poder hacer cosas nuevas, para innovar, para equivocarte y corregir, hace falta un valor principal, que es la confianza. Yo digo, la confianza es radical. Y tengo un eslogan para eso. Hagas lo que hagas y estará bien hecho. Y si atarde a poner eso en el frontispicio de su empresa, o de la administración pública, que sea aún más difícil, ganará kilos y kilos de creatividad de su gente. Y para contar eso también digo otra cosa. Y es que cuando colocas un sistema con mucha gestión, con hipergestión, matas la iniciativa. Entonces, aprovecho para hacer algo un poco provocador, y suena anti-excesivo, pero bueno, la idea es esta, que es hablar contra la organización, o si queréis, contra la sobreorganización, hablar contra la planificación, y hablar contra la evaluación del desempeño, individual sobre todo. ¿De acuerdo? Y proponer un sistema más ágil, menos encorsetado, en donde las personas sean las que de verdad lleven adelante las cosas. Y que hagan uso de las herramientas de gestión ellas, no que las herramientas de gestión hagan uso de las personas, sino al revés. ¿De acuerdo? Y casi son estas dos ideas. Y lo del mamut viene a cuenta de que en cada pequeña parte del capítulo cuento una anécdota o casi un pequeño chiste, y en la parte de planificación, cuento cómo era la caza del mamut lanudo en la época primitiva. Básicamente sabía un mamut, una horda de personas, y la horda iba por el mamut y lo mataba. No había una planificación estratégica seis meses antes de que iba a pasar si aparecía un mamut. No había una división de funciones muy estricta, era más laxa. Lo que había era mucho entusiasmo. Y un objetivo muy claro. El mamut es un objetivo muy claro. Se lo ve de lejos, es grande y tal. Y además, matarlo trae grandes beneficios para la tribu. Yo creo que eso podemos llevarlo a las organizaciones. Sobre todo, a las que trabajan por proyectos y a los trabajadores de conocimiento. También a otros, pero eso es más que nunca. Un proyecto es un mamut. Y lo que hace falta es que la gente vaya por él por entusiasmo, que tengan ganas de hacerlo, que se repartan las funciones casi al momento, y que acaben con él. Bien, no sé si es muy traída por los pelos o no, pero esta es la metáfora que traía para ese capítulo.